Eh, con la maceta, güey. Pero este güey otro con la maceta. Ahí está donde estaba. Agárrele, Damien, aquí. Que se vaya y que le... A ver, güey, venga, déjame. Yo le iba a dar este pinche celular, güey. No mames, pinche chalupo. ¿Qué pasa si tienes el celular, güey? No mames, güey, a ver. No mames, güey. Vamos a ir a darle un chico de brazos duro. Pero si hubieras comido, con esa madre. No, pero mire más, lo peor se la madre. Dale con la... Seguire, es mejor la de huir a la bandera. Oye, es panera. Ya, güey, dale. Sí, miren, vamos a casar. ¿Eso se parece a la ciencia? Vamos a ver, güey, con su cuerpo. Sí, ahora a ver si se parece. Con la boca, se vende ya mi hija. No, no, es perfecto. No, no, no. Ah, no, 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 no. Uy, mames, le fue el güey. Exacto, eso sí. Pien se dure hasta... Por corazón. No, no. ¡Suscríbete! 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 ¿Ya papi lo quitó? ¡Sí!